Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en las escuelas públicas.